Ayer recibí el correo de los muchachos de la empresa y hoy ya salieron los comunicados y las invitaciones a la escuela. La modalidad a nivel local y a nivel provincial va a ser online, van a simular a través de una página. Te comento cómo es el sistema y después la fecha y todo lo que corresponde a la participación. Se van a anotar, como se anotaban siempre, el grupo le van a poner un nombre a la empresa, le van a dar una clave, ingresan a la página y de 8 de la mañana a 18 van a recibir un correo con un reporter, van a jugar una sola vez por día y durante 5 días. Se van a anotar desde el día 6 de julio al 7 de agosto la inscripción es online. En las redes sociales nosotros ya hemos mandado para que las escuelas y los docentes que siempre estuvieron a cargo de los grupos los puedan inscribir y empiezan a jugar el 14 de agosto se empieza a jugar vía online. Se inscriben ahí a la empresa y le van a pagar a través, sale 600 pesos si es una transferencia bancaria y si lo hacen por Rappi Pago, Pago Fácil, todas las otras empresas de pago, 650. ¿Qué incluye ese precio? La instancia local, la revancha y la provincial. Ese es el costo. ¿Qué va a pasar con la nacional? Se sabe que va a ser en noviembre. Si se flexibiliza va a ser presencial, si no va a ser de la misma forma como en la instancia local. Ese va a ser el sistema hasta ahora. Carlos, digo, algo que viene creciendo, que los chicos, digo, decía al principio yo, que lo esperan muchos y que, bueno, me parece que deben estar bastante contentos, digo, con esta decisión que se tomó. Sí, no solamente contentos porque se hace el certamen, el quinto certamen, sino también porque van a tener mucho tiempo para decidir. Tienen desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde para enviar sus decisiones. Después le van a mandar un correo con las correcciones y el reporte para la otra decisión. Es decir que tienen un margen y eso los va a motivar más a participar. ¡Gracias!